Música Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Tuyo y muy tuyo ha de ser mi corazón Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Te lo juré que en el mundo no tenía padres Soy huirpaguito y esa suerte me tocó Música Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Te lo juré que en el mundo no tenía padres Soy huirpaguito y esa suerte me tocó Música Música